Y estas declaraciones que escuchábamos de Emilio Pérsico tienen que ver con el precalentamiento de un año electoral, como es este año 2017. Y vamos a hablar también sobre la situación política, el clima político en la Ciudad de Buenos Aires. Está junto a nosotros Facundo Suárez Lastra. Facundo Suárez Lastra es el actual secretario ejecutivo de la Comisión Consultiva del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Bien, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, antes de meternos en el tema político de Cambiemos, de la RETA, de Lustó, hablemos de la gestión. Esta coordinación de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, los municipios. Sí, el objetivo de la comisión de la cual yo soy secretario ejecutivo es generar un dispositivo de normas, leyes que cambien una realidad que hoy no tiene en gobierno temas centrales. El transporte, la salud, el manejo de las cuencas, no tienen una unidad de gobierno que exprese al conjunto de las áreas involucradas. Entonces, la Secretaría de Transporte de la Nación tiene competencias en el red de ferrocarriles, suburbanos. Buenos Aires tiene la competencia sobre el subte, cosa ridícula que en un área de 14 millones de personas que viajan, el subte tenga como límite la General Paz y el red de ruedas. Eso no sucede en ninguna gran ciudad del mundo. Entonces, en transporte, en salud, en la recolección, sobre todo en la disposición final de los recursos, de los residuos, se requiere un órgano metropolitano y nosotros estamos diseñando, estamos consultando con los intendentes de todos los partidos. Hay muchos intendentes peronistas en el conurbano, los del PRO, los de Cambiemos en general, algunos son radicales. Estamos trabajando con todo el mundo para generar consenso acerca de poner una novedad en algo que está obsoleto. El régimen de gobierno que tenemos para el área metropolitana es inexistente, requiere innovación y el gobierno nacional ha tomado la decisión de modernizar una estructura obsoleta. Años anteriores se decía que no se podía trabajar en conjunto, nación, provincia, ciudad de Buenos Aires, porque había diferentes signos políticos o diferentes internas políticas que estaban conduciendo los destinos ejecutivos de cada distrito. Hoy hay coincidencia política, pero ¿se está trabajando para futuro pensando en que haya diferentes...? El objetivo de la comisión, precisamente es muy buena la pregunta, porque el objetivo de la comisión es precisamente superar eso. Aprovechando en este momento que hay un común espíritu de trabajo y colaboración entre las tres jurisdicciones, nación, provincia y ciudad, es establecer normas, leyes, instituciones que funcionen para siempre, cualquiera sea el color político de quien gobierne la nación, la ciudad o la provincia, y nos parece que esto es imprescindible. Esto lo han hecho todas las grandes ciudades del mundo, estamos en deuda con eso y en unos pocos meses vamos a tener una propuesta que va a tratar el Congreso, la legislatura de la provincia de Buenos Aires y la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, para darle una institución novedosa, contemporánea, a la altura de los tiempos, dinámica y con capacidad ejecutiva para resolver los problemas, estos que son terribles, transporte, salubridad, inundabilidad, y la salud pública. Los hospitales, el sistema hospitalario es ridículamente, lo hizo la nación para el área metropolitana, le dieron un pedazo a la ciudad, otro pedazo a la provincia, no hay políticas coordinadas de salud cuando se requiere un esfuerzo conjunto porque la gente pasa de un lado a otro para atenderse en los hospitales y esto requiere una estratégica de desarrollo común que la estamos encarando. Bueno, esto es lo que le interesa a la gente, lo que le interesa al habitante, al ciudadano, al vecino. Facundo, lo que le interesa al político, lo que le interesa también a los que hacemos periodismo político, es un poco las internas. Y en un año electoral, a ver, ¿qué pasa con el radicalismo? ¿Qué pasa con Cambiemos? ¿Lustó que dice que quiere ser candidato? Bueno, yo primero te diría que en la política lo que queremos es dotar de poder esta mirada transformadora. Hay una propuesta de cambio en la Argentina, se está desarrollando con dificultades, partimos de una base de una situación muy difícil y la elección del 2017 es una elección clave donde se pone a prueba si los argentinos seguimos dispuestos a acompañar este proceso con las modificaciones que haya que reclamar. Los radicales somos miembros activos de Cambiemos y muchas veces tenemos una mirada distinta y la sostenemos. Entonces, como radicales, y esto es una edición nacional del radicalismo, estamos muy decididos a acompañar y consolidar nuestra participación en Cambiemos, comprometernos con el éxito de este gobierno que integramos, procurar una integración mayor y que la elección del 2017 cuente con todos los partidos que le integran, el radicalismo, la coalición cívica y el PRO, haciendo el esfuerzo conjunto para sostener, empujar y avanzar en esta ruta de cambio. Por eso entendemos que precipitar discusiones que tienen que ver con el 2019, por ejemplo, quién va a ser el jefe de gobierno de Cambiemos en el 2019, es debilitar la potencialidad constructiva de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, a mí me parece que Lustó es un gran recurso, es un hombre que no es del radicalismo, que está asociado al radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de una agrupación que se llama ECO. Nosotros creemos que es legítimo y estamos dispuestos a acompañarlo a los radicales en el 2019, pero nos parece que es muy distorsivo, confunde mucho la opinión pública, procurar dar esa pelea a partir del 2017. Nosotros queremos a la Ciudad de Buenos Aires, los radicales, el PRO, la coalición cívica, a todos unidos, fortaleciendo este proyecto de cambio, y no con internas que anticipen una disputa del 2019 que nos van a debilitar. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo y hay mucho consenso en el radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires para llevar al radicalismo de la ciudad en esta línea. A ver, y en definitiva, constituir Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, porque Cambiemos es una fuerza nacional, el radicalismo la integra, y la Ciudad de Buenos Aires creemos que debe integrarla. El radicalismo tuvo una competencia a través de ECO con el PRO en la última elección. Nosotros creemos que hay un proyecto nacional que nos une, y sería muy razonable que desarrolláramos una estrategia. Tendrá que abrirse el gobierno de la Ciudad del radicalismo. El radicalismo tendrá que, con toda legitimidad, competir. Y si Lustó es el candidato, que es un excelente candidato en el 2019, será el candidato que el radicalismo lleve en Cambiemos para competir. Pero nos parece muy inoportuno anticipar esta obra. Y por otro lado, Lustó es embajador en Estados Unidos, y la verdad que es un gran dirigente político, y si hay algún lugar de interés vital para la política argentina, es la embajada de Estados Unidos, y más en este momento, donde la situación está tan complicada, la desopilante actitud del presidente de Estados Unidos en la primera etapa requiere una embajada muy activa, muy interesante. Yo me imagino como dirigente político, una tarea muy importante para desarrollar ahí, y después, en el 2019, puede ser un gran candidato para competir en la Ciudad de Buenos Aires. ¿De estos temas se va a hablar el lunes, en la Quinta de Olivo, o se va a reunir la conducción de la Unión Cívica Radical, la conducción del PRO? Ahí se va a hablar de los temas nacionales, de la integración nacional, de procurar fortalecer Cambiemos en todos lados. Hay lugares donde el eje político de Cambiemos es indudablemente el radicalismo, en Corrientes, en Mendoza, en Santa Fe, donde no gobernamos, pero somos la principal fuerza, en Córdoba, donde no gobernamos, pero somos la principal fuerza de oposición, está clarísimo que el eje articulador de Cambiemos es el radicalismo, y me parece que la lógica de toda asociación de partidos es que para desarrollar una estrategia de una ni competitiva, tenemos...